Este es el mejor ejercicio de drenaje linfático facial. Nos va a ayudar a eliminar la retención de líquidos y la papada. Te enseño. Primero activamos los ganglios linfáticos haciendo toquecitos muy leves en las labícolas, 30 segundos, recorriendo del mentón a las orejas con los dedos pulgares y colocando los dedos medios por enfrente de las orejas y los dedos silicio por atrás. Y simplemente subiendo y bajando. Una vez que nuestros ganglios están activos, ahora sí, vamos a aplicar aceite, marea en toda la zona y colocamos los dedos pulgares por debajo del mentón, los dedos silicio justo en el corazón geniano, llegamos hasta el costado de la nariz, voy a abrir la boca y voy a ejercer presión hacia las orejas y de las orejas vamos a drenar hacia las clavículas. Y lo vamos a repetir 10 veces. Eso es. Y aquí recuerda que en caso de que necesites hacerlo más repeticiones, por favor hazlo. Comenta aquí abajo si te gustó y qué zonas quieres mejorar en el siguiente video. Te leo y nos vemos muy pronto. Suscríbete a mi canal para aprender cómo te puedes quitar años de enzimas de manera natural.